Música Tenemos que finalmente la situación de Leon ha ido favoreciéndole Finalmente ha derrotado a Pierre y ha obtenido muchos beneficios económicos Por parte de la República de Arcer quienes han tenido que verse obligados a retribuirle a este chico Por todas las cosas que acontecieron a consecuencias de las acciones de Pierre Ahora Leon finalmente ha obtenido una buena fortuna Incluso ha sido generoso y ha compartido con Marie Quien le ha dado lástima al ver como vive esta chica En verdad que se sintió identificado con la pobre Marie Que tiene que cargar con los 5 inútiles gastivos compulsivos Como no sé cómo decirle Pero sin duda alguna la pobre Marie tiene una carga increíble Así que Leon le ha dado una pequeña cantidad de dinero Una buena fortuna mejor dicho Objeto de colaborarle para que puedas llevar un poco mejor Lo que es la diferencia y la carga económica que esta chica está llevando Por otro lado tenemos que nuestra querida IA favorita Está haciendo algunos experimentos con Aaron Que es lo que sucederá con esto Es algo que vamos a ir descubriendo El día de hoy vamos con lo que sería la parte 3 De el epílogo de esta grandiosa obra En el volumen 4 habíamos quedado Y finalmente se nos ha revelado un poco Sobre lo que ha sucedido con Pierre Se ve que este chico está siendo torturado Por su pariente, su hermano mayor A quien él intentaba derrocar No directamente pues las acciones que él realizó Aaron Fueron controladas directamente por Luxon Bajo órdenes de Leon No fueron órdenes de Pierre Pero lo que se refleja en la familia Era que Pierre era quien quería hacer este tipo de acción De hecho, en parte es verdad Pierre tenía intenciones de derrocar a su hermano Para él ser el nuevo cabeza de familia Más sin embargo todavía no había decidido llevar a cabo su plan O mejor dicho desarrollar esa parte de su plan Pero Leon ha destapado la olla Y le ha inculpado a Pierre por todas las acciones Y ahora en su familia lo están torturando de una forma brutal Que este chico lo mejor que puede hacer Es simplemente cortarse la lengua y eliminarse a sí mismo Pero bueno, es algo que a lo mejor no vamos a ver Espero amigos míos estén disfrutando del contenido Y de ser así No olviden apoyarlo con un super y mega genial like Y si es primera vez que estás por acá No olvides suscribirte, activar las notificaciones Espero que si YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video Que estoy seguro será de tu interés Quisiera recordarles amigos míos Que tenemos el canal El Gutenberg El enlace está en la descripción Pueden ir a ese canal para disfrutar de mucho más contenido La ruta de María la voy a estar subiendo por ese canal Así que por favor no dejen de estar al pendiente de esos videos Si les gusta esa ruta Ya saben a dónde tienen que ir Ya sin nada más que decir Vamos a dar inicio a lo que sería la narrativa del día de hoy Espero la disfruten Volumen 4 Epilogo El destino de Pierre Parte 3 No era que tuviera un problema con su demanda Pero había una cosa que me molestaba ¿Aptitud de sacerdotisa? Espera un segundo ¿No tienes también esa aptitud? La redacción de Lelia me molestaba así que intenté preguntarle En respuesta Su mirada hacia mí se convirtió claramente en una mirada ridícula No tengo esa aptitud Mi hermana mayor es la única con la capacidad de convertirse en la sacerdotisa Marie comenzó a sudar frío Eh, espera Espera un segundo ¿Acaso no son gemelas? No debería ser extraño que ustedes dos tengan la aptitud Ya sabes, al igual que ustedes dos separaron sus coletas para convertirla en una coleta al lado para hacer juego Lelia dijo, nuestro peinado no tiene nada que ver con eso Antes de hablar sobre la aptitud de la sacerdotisa Antes de que la casa Lespines fuera destruida Mis padres dijeron que mi hermana mayor es la única con la aptitud de sacerdotisa Mientras que yo no tengo ninguna Me estremecí al escuchar eso y volteé mi mirada hacia Luxon Hubo una mención en el documento de los seis grandes nobles de que la sacerdotisa se decidió basándose en la línea de sangre Lelia negó la información de Luxon Mis padres, la anterior sacerdotisa y el guardián dijeron que no tengo la aptitud Es imposible que se equivoquen Además, la sacerdotisa tiene el papel de conectar el árbol sagrado con la gente La sacerdotisa dijo que no tengo la aptitud Así que obviamente ella está en lo correcto en lugar de algún documento en alguna parte La afirmación de Lelia hizo que María y yo mantuviéramos la cabeza al límite No puede ser Nuestro plan para hacer de Lelia a la sacerdotisa y a Emile de guardián Luxon, mentiroso Lelia nos miró con disgusto ¿Entienden cuánto me he preparado hasta ahora? Mi casa fue quemada y fui expulsada cuando era niña Después de eso trabajé duro para cuidar a mi hermana mayor hasta que llegamos a la academia Pensé que mi hermana mayor finalmente podría convertirse en la amante de Lowick Y el peligro para el mundo sería evitado Y sin embargo Ella decía cosas que me llamaron la atención Espera un segundo ¿Podría ser que tú fuiste quien hizo que Lowick fuera tras Noel? Así es El verdadero final del segundo juego también se centró en Lowick Es el destino de mi hermana mayor estar junto a Lowick El verdadero final fue eso a lo que llamabas el verdadero final Parecía que la mejor conclusión de la secuela de ese juego tome fue donde Noel y Lowick se unieron Hice una expresión complicada Viendo eso Lelia dijo ¿Qué? ¿Tienes alguna queja? Es más una pregunta que una queja Noel odia a Lowick, ¿verdad? Le pregunté a Marie para estar de acuerdo Sí Creo que Lowick es el único con el que no querría estar Porque parece que realmente lo odia He visto algo así antes Parece que su odio ya está al nivel que es fisiológicamente imposible para ella aceptarlo Creo que es absolutamente imposible para esos dos convertirse en amantes Si alguien que me gusta me dijera algo como Es fisiológicamente imposible para mí estar contigo No podría volver a ponerme de pie durante tres días Lelia también era una mujer Por lo que parecía entender de lo que hablaba Marie Ve pero En ese juego tome Mi hermana mayor y Lowick fueron Marie miró a Lelia con una cara de comprensión En este mundo no tendríamos que pasar por dificultades Si las cosas pudieran progresar como en el juego Las palabras de Marie seguramente estaban llenas de varios significados Ella se puso un poco triste Has pasado por muchas dificultades hasta ahora Aunque la causa de tu fracaso fue porque tu objetivo fue tener un harem inverso Efectivamente Marie pasó por muchas cosas A consecuencia de su decisión de tener ese harem inverso con los idiotas Los cinco imbéciles Y mira que ahora tiene que estar cargando con ellos el resto de su vida ¿Verdad pobrecita Marie? Pero es algo que ella se buscó al cambiar así la historia del juego tome Pero vemos algo muy interesante acá Y es que efectivamente la secuencia Las secuelas y el desarrollo de la historia como tal No siempre sigue lo que sería la trama principal Que estos chicos reencarnados conocen Por consiguiente se nos demuestra que este mundo realmente es muy diferente A lo que sería la historia original O el juego tome que ellos jugaron Entonces ya por allí vemos esa clara diferencia Y entendemos que ellos no tienen que afianzarse a tanto En tratar de conseguir el final que ellos conocen Pues la historia simplemente tienen que dejar que se desarrolle con naturalidad Sin estar interviniendo tanto Marie se secó los ojos con la manga No lo digas Ya lo estoy lamentando Entonces Lelia dijo ¿Ah? No puede ser No me digas ¿Apuntaste a algo como el harem inverso? Uva Buscando el harem inverso en el mundo real Eres increíble Marie se opuso fuertemente después de ver la mirada horrorizada de Lelia Cállate Si hay felicidad por ahí Entonces es algo humano recogerla Además Incluso tú también pusiste tu mano sobre ese prudente azulejo de Emile Sinceramente elegí a una sola persona Ja Sinceramente ¿Dices? Solo lo elegiste porque sabías que era alguien rico y de una buena familia ¿Verdad? Es ridículo que lo llames sincero Como compañeras mujeres Ellas fueron capaces de adivinar lo que pensaban mutuamente Esto terminó convirtiéndose en un horrible intercambio de insultos Todavía soy mejor que tú Que apuntaste al gine inverso Solo estabas reduciendo tu objetivo a una persona Pero lo que hiciste es básicamente lo mismo que yo No me agrupes contigo Las dos estaban escalando y procedieron a comenzar una pelea de gatos Ellas se agarraron del cabello Se agarraron de la ropa y se insultaron mutuamente Lo que vino a mi mente mientras observaba el estado de las dos fue ¡Uh va! Esto es feo Estoy de acuerdo María y Lelia finalmente se quedaron sin aliento y detuvieron su discusión Entonces volví a hablar en el camino correcto Bueno En cualquier caso Todos nosotros aquí deseamos evitar el peligro para el mundo Deberíamos poder trabajar juntos Basado en esta conversación con Lelia Parecía que ella también quería evitar el peligro para el mundo Entonces los reencarnados no debemos pelear entre nosotros ¿Qué quieres decir con trabajar juntos? Aplastaste el evento de Pierre y separaste a mi hermana mayor de Lowick Observé a Lelia ordenando su cabello y su uniforme mientras se disculpaba sinceramente Lo siento Pero no se pudo evitar ya que Pierre se peleó con nosotros También tenemos nuestra propia posición en la cual pensar En cuanto a Lowick, está emitiendo esta vibra peligrosa Solo decimos que es mejor no elegirlo El deseo de Lowick de monopolizar es un poco fuerte Eso también eso encantó Se calmaría un poco si mi hermana mayor se convirtiera en su amante ¿Un poco? ¿Eso fue un poco? Realmente no entiendo a las chicas Lelia se quejó conmigo Más importante aún, es un problema que hayas aplastado el evento de Pierre Ese evento fue realmente importante, sabes Además, normalmente arrinconarías a alguien hasta ese punto Escuché de Emile que Pierre ahora está en una situación realmente mala Parecía que Lelia vio el duelo Ella parecía horrorizada Fue culpa de Pierre por pelear conmigo Además, es cierto que lo arrinconé Pero fue arruinado por sus propias malas acciones habituales Eso no es mi culpa Para empezar, es su culpa por haber sido arrinconado Eres de lo peor Marie se levantó mientras Lelia me estaba mirando Sin embargo, Pierre no tiene nada que valga la pena para darle algo de simpatía Bueno, solo olvídate de él Deberías trabajar junto con nosotros Podríamos trabajar juntos porque ambas partes tenían el mismo objetivo Lelia también parecía insatisfecha Pero podría querer nuestra cooperación también ya que aceptó esta charla De todos modos, devuelve a mi hermana mayor y entrega el retoño del árbol sagrado Saqué el frasco que tenía al pequeño retoño Lo había traído conmigo porque pensé que sería necesario en nuestra discusión Lo puse en la mesa baja No necesitas preocuparte si se trata de esto Está puesto dentro de un frasco especial Por lo que no se marchitará por ahora ¿Eh? Mi mano derecha comenzó a brillar Al mismo tiempo, parecía que el pequeño retoño también estaba brillando Hermano, el dorso de tu mano derecha Marie dijo eso de repente Así que miré el dorso de mi mano derecha Allí, se estaba formando una especie de emblema Oh, sinceramente imaginé que esto podría suceder Pero realmente no lo esperaba Ahora resulta entonces que Leon se va a transformar en el guardián Recuerden cuando se lo dije Cuando él fue a buscar el retoño que dije que Amores eran sus intenciones Me equivoqué en el aspecto de pensar que esas eran sus intenciones No eran sus intenciones Pero estamos viendo que al final es el resultado que se nos está mostrando Ahora, Leon se va a transformar en el guardián Y si la sacerdotiza viene siendo Noel Entonces esto justifica totalmente una relación entre ellos dos ¿Qué opinan ustedes? Háganmelo saber a través de la caja de comentarios ¿Qué es esto? Hey, ¿qué es esto? Lelia, quien me miraba haciendo un alboroto Hizo una mueca como si estuviera viendo una escena increíble ¿Ve por qué? ¿Por qué se está formando el emblema del guardián en la mano de este tipo? Luxon habló con alegría mientras nos miraba haciendo un alboroto Oh, esta cosa tiene un ojo perspicaz Parece que el retoño del árbol sagrado considerado que mi maestro es digno como el guardián y lo eligió Amid II El pequeño retoño me eligió como su guardián a pesar de que todavía no había elegido a la sacerdotiza Originalmente debería ser Noel, la personaje principal, quien elegía al guardián entre los objetivos de conquista Pero por alguna razón fue el retoño mismo quien me eligió a mí Había un límite incluso de cuán inesperado podría ser una situación Oigan, ¿qué pasará a partir de ahora? Oh, bueno, ¿qué más va a pasar, amigo? Te vas a transformar en el guardián En verdad que este es un suceso inesperado O esperado Pero en verdad que esto le da un giro diferente a lo que sería la trama de la historia Me pregunto, ¿cómo va a tomar ahora la República de Arcer este suceso? ¿Qué ustedes piensan? Ahora León, técnicamente hablando, tiene un estatus superior al de los seis nobles Recordemos que por encima de los seis nobles estaría la sacerdotisa Y por encima de la sacerdotisa está el guardián del retoño Entonces ahora León es prácticamente el presidente de la República de Arcer Esta cosa se está volviendo buena cada segundo que pasa Creo que está en un estatus equivalente a lo que sería un rey Así que ahora con el rey basura puede hacerse un cara a cara entre ellos dos Ella entregará nuestras cartas sin falta Sin embargo, eso era sólo si la situación era en la que se podía entregar las cartas Las dos no sabían cómo estaba León en este momento En esta situación en la que no había información proveniente de la República Desearon poder dirigirse rápidamente a la República personalmente Pero se les ordenó quedarse porque la situación allí era desconocida Debería llegar al ser alrededor de esta hora Ellas pudieron intercambiar cartas con frecuencia debido a Luxon Pero normalmente obtener información llevaría mucho tiempo como ahora Clare consoló a las dos chicas preocupadas Estará bien El maestro es alguien tenaz Y no creo que haya un enemigo allí que pueda derrotar a Luxon Seguramente están ocupados tratando con algunos asuntos problemáticos Livia asintió con la cabeza Espero que ese sea el caso Angie suspiró levemente Pero ese tipo es imprudente a veces Aún así, ¿qué demonios está pasando en la República? Clare mostró su motivación después de ver a las dos preocuparse de esa forma Entiendo Entonces intentaré investigar un poco Livia levantó la cara ¿Puedes hacer eso, Are? Déjenmelo a mí He enviado un transmisor para las comunicaciones Aunque su rendimiento no es bueno y a Luxon no le va a gustar Entonces será más como hackear Angie tiró la compostura que había mantenido hasta ahora y aprovechó esa oferta No me importa cómo lo hagas Hazlo de inmediato si puedes comprobar cómo le está yendo a León ahora mismo Sin embargo, sólo podré obtener información fragmentaria No me importa eso Si León está a salvo, entonces Angie puso sus manos sobre su pecho y rezó por la seguridad de León Después de ver lo ansiosa que estaba Angie Clare realizó un acceso no autorizado a Luxon La lente azul de Clare emitió un brillo azul Entonces, voy a investigar un poco Em, la posición del cuerpo principal de Luxon en este momento está Livia juntó las manos en un gesto de oración León, espero que estés a salvo Angie abrazó el hombro de Livia por un lado Estará bien León es fuerte después de todo Entonces Ya Clare soltó una voz extraña Livia se puso de pie Ay, ¿qué pasa? Angie agarró a Clare con ambas manos Sus ojos estaban muy serios ¿Qué pasó? León está a salvo Clare les dijo a las dos la información que había reunido Sobre eso, logré obtener el registro de Luxon Solo pude obtener información completamente trivial Y, y... Livia le pidió a Clare que continuara Clare parecía realmente vacilante en responderle Hizo que las dos se pusieran aún más ansiosas Bueno, pude confirmar la seguridad del maestro Parece que Luxon también está correctamente al lado del maestro Ah, Marie y los otros también están a salvo Angie y Livia se tomaron de las manos con las palmas presionadas Presionaron su cuerpo y sus grandes pechos se aplastaron el uno al otro Ya veo, así que León está a salvo Eso es genial, Angie No preguntaron sobre Marie y los otros en absoluto Simplemente se sintieron aliviadas al escuchar que León estaba a salvo Las dos estaban sonriendo alegremente Pero... Pe pero verán Bueno, el lugar donde el maestro se está quedando en este momento Es en el mismo lugar donde viven Marie y los otros Una sombra apareció en la sonrisa de las dos Livia se preocupó por Angie Angie, seguramente hay una razón por la que viven juntos Las mejillas de Angie se retorcían Tienes razón, debe haber una razón Quizás el funcionario de allí no pudo obtener un lugar para que León pudiera vivir aparte Esa debe ser la razón Eso debe ser así Si no, León quedándose en la misma casa con esa mujer es solo Y luego Clare les contó a las dos sobre otra información que obtuvo de las palabras del registro que Luxon murmuró La información que obtuve es variada y fragmentaria Por lo que no forma una imagen clara Pero logré captar algunas palabras que Luxon murmuró Veamos aquí Una vez murmuró, ahora estás engañándola Punto La expresión de las dos Y la luz en sus ojos desapareció de sus rostros Pobrecito León Está clara en lo traicionado Ahora Creo que la cabeza de León va a correr aquí, amigos Oh por Dios En verdad que se la va a ver fea ¿Cómo a Clare se le ocurre decirle este tipo de cosas a estas chicas? Se nota de que el lado está claro ¿No? Pobrecito León Seguro estas van a llegar en un 2x3 al reino A la república para ver qué es lo que está pasando Bueno Vemos entonces que efectivamente León se ha transformado en el guardián del árbol Como les dije, eso era algo que yo pensé que iba a suceder Más sin embargo, no esperaba que realmente sucediera Solo lo tenía como una teoría Eso significa que ahora ella y él Disculpen Y la sacerdotisa Podrían estar juntos sin problemas Y vemos que León en cierta forma se lleva muy bien con Noel Y Noel está interesada en León Así que ya por ese lado Creo que no va a haber ningún tipo de obstáculo Más que estas dos que tenemos por aquí Pobrecito León Ahora Creo que va a tener un destino peor que el de Pierre Pero me gustaría saber la opinión de todos ustedes A través de la caja de comentarios ¿Quiénes piensan que el destino de León Va a ser peor que el de Pierre? Háganmelo saber en la caja de comentarios Bueno amigos, espero hayan disfrutado del contenido Y de ser así como siempre No olviden apoyarlo con un super genial like Y si es primera vez que estás por acá No olvides suscribirte y activar las notificaciones Recuerden chicos, ir al canal El Gutenberg Para seguir disfrutando de mucho más contenido Espero se animen a ir allí Como siempre, un agradecimiento muy especial A las personas que a través de su membresía y donaciones Apoyan significativamente el contenido del canal Mil y un gracias a todos ustedes por ese increíble apoyo Y así nada más que decir, yo soy El Gutenberg Y nos vemos como siempre en el siguiente video Hasta luego